En un importante evento para la infraestructura vial de la región, el personal del Ayuntamiento de Valparaíso, en colaboración con el Gobierno del Estado, dio el banderazo de salida para el inicio de las obras de recarpetización en varias carreteras de las comunidades locales. Este esfuerzo busca mejorar la conectividad y seguridad vial para los habitantes y visitantes de Valparaíso. Las carreteras que serán intervenidas incluyen los tramos de Ranchito del Tanque, San Martín, Libramiento Valparaíso, Valparaíso, Santa Potenciana de Arriba, Valparaíso, Santa Potenciana de Abajo. Con estas obras, las autoridades locales y estatales buscan fortalecer el desarrollo rural y facilitar el acceso entre las comunidades, contribuyendo al bienestar social y económico de la región. Se espera que la recarpetización beneficie a cientos de usuarios diarios, facilitando el transporte de mercancías y reduciendo el desgaste vehicular. Con el lema, Hagamos Historia, las autoridades municipales y estatales invitaron a la ciudadanía a sumarse al progreso de Valparaíso, reconociendo que estas obras representan un paso hacia adelante en la mejora de la infraestructura del municipio. La recarpetización de las carreteras es una de las demandas más recurrentes de los habitantes, quienes celebran este esfuerzo conjunto para mejorar sus condiciones de vida y asegurar una movilidad más segura y eficiente en la región.